Eso no se llama el diamante negro, el toro está puesto, puesto, agárrese un techo, ay quico de la chingada, ¡Dónde es María Príncima! ¡Ay, aquí está el reparo, ay, aquí está el reparo, ahí se fue, ahí! ¡Eso ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Rudas! ¡Ahí está la dorada y te orgullo, no falla a este ganadero! Tenemos saludos para el Topil de San Pablo, para Félix Hernández Arellanes y esposa Lucía Luis Gómez, radicados en New York City. ¡Ahí está el saludo, compadre! ¡Ahora salamos y aprímanse! ¡Ahí está el saludo, compadre! Y te compren si te dicen que te amas Yo quisiera que los tuyos me quisieran llamar Y le dieran sus promesas de eternidad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida y ahí no puedo suprimir Y si pienso en olvidarte sufro más Tú bien sabes que te quiero, mi felicidad No me niegues tu cariño y tu mirada En mi pecho vuelvo siempre a este cariño El dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida y ahí no puedo suprimir Todo listo, señoras y señoras ¡Suscríbete al canal! 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 Pocos le aguantan cinco reparos y hasta los de Jaén ya lo probaron y también se fueron para el suelo. ¡Oye, maestro! 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 ¡La abama Marciano! ¡El México! ¡Oye, maestro! ¡Oye, maestro! ¡Oye, maestro! ¡Oye, maestro! ¡Oye, maestro! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!